Bueno, hoy es el día que toca el tema del enduro. Había que hablar de esto porque era un tema que nos quedaba por tocar. El enduro la verdad que no sé cómo definirlo. No me viene a la cabeza, estoy dándole vueltas y vueltas. ¿Y esto qué dices tú, joder? Estoy como espeso. Pero de repente, ¡premio! Te viene algo y dices tú, ¿el enduro qué es? Echarle un par de huevos y tirarte por un barranco. Eso es el enduro. Por aquí no. Para esta gente de enduro, esto no. Estos charquitos, estos caminitos, no. Enduro es tirarte por un barranco con unas piedras así de grandes y a veces te pegas contra ellas y ¡premio hospital! Pero bueno, ojalá que no.